¿Qué es la EPOC? La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que se caracteriza por una obstrucción de la vía aérea, no totalmente reversible, con broncohidratadores y generalmente progresiva. Y es una enfermedad que no solo afecta al pulmón, sino que afecta en forma sistémica a otros órganos y sistemas corporales y que se produce básicamente en nuestro país por fumar, pero que reconoce otras causas como inhalar humo de biomasa, que es el humo de la quema de estiércol o de madera para calefaccionarse en lugares cerrados. También algunas actividades laborales, especialmente las relacionadas con hidrocarburos, que pueden generar EPOC, pero en nuestro país les diría que casi el 90% del causar de esta enfermedad es a causa del tabaco. Es una enfermedad que tiene un diagnóstico funcional, como les comenté recientemente, es una enfermedad que tiene una obstrucción respiratoria. Así que en todo paciente que esté expuesto a humo de tabaco, se recomienda hacer un estudio muy sencillo, se llama espirometría, que es soplar y de ese modo se ven los volúmenes pulmonares y de acuerdo a la fuerza con la que salgan los volúmenes pulmonares en relación al volumen total que se obtiene, se ve si hay algún grado de obstrucción, ya que cuanto más obstrucción tiene, si bien muchas veces se puede lograr un volumen adecuado, se va logrando en una unidad de tiempo menor y por lo tanto esa relación del tiempo y el volumen total es lo que marca que haya obstrucción de la vía aérea. Básicamente ese es el diagnóstico inicial y una vez diagnosticado esta patología funcionalmente, hay otros elementos diagnósticos para ver si va acompañado o no de diferentes comorbilidades y también la afectación que tiene en ese paciente. Hay distintos grados de afectación de POC que tiene relación con el grado de obstrucción más la repercusión que tiene sobre los pacientes ya sean síntomas y hay repercusiones en otros estamentos como radiológicos, en laboratorio, en imágenes y asociados a la vez con otras patologías. La recomendación sería que todo paciente que haya sido fumador no espere a tener síntomas para realizarse este estudio tan inocuo sino que mida sus pulmones. En principio la recomendación sería que deje de fumar y a la vez que sepa si tiene o si no tiene porque es muy distinto pesquisar esta patología en su comienzo que pesquisarla cuando esté avanzada. Entonces muchas veces si esperamos a tener fatiga o falta de aire o imposibilidad de hacer actividades que antes hacíamos estamos llegando tarde y la realidad es que cuanto más precozmente sepamos que tenemos esta patología más eficiente y mejores resultados se logra con el tratamiento. En general es una enfermedad de un daño prolongado se calcula que a partir de los 20 años de exposición a cigarrillos cuando uno tiene o desarrolla esta enfermedad. Y nuestra idea del tratamiento no es revertirla funcionalmente sino mejoría de calidad de vida, mejoría de exacerbaciones, mejoría de la posibilidad de que aparezcan fenómenos asociados y básicamente el tratamiento está relacionado a lograr estos objetivos y hay tratamientos con fármacos que logran muchos de estos objetivos tratamiento con deshabituación tabáquica tratamiento con rehabilitación es un tratamiento que es casi tan importante como el tratamiento farmacológico y otros tratamientos de acuerdo al daño que haya producido la patología en el individuo. Si bien no va a cambiar la obstrucción porque como les comenté cuando hablamos de definir que la EPOC es una obstrucción instalada y con un daño ya instalado se logra sensible mejoría en calidad de vida y con algunos casos en supervivencia y confort de los pacientes.